Soy lo que tengo Mira soy lo que tú quieras y como quieras Te voy a querer así Soy la sonrisa que te adorna la mañana Soy tu despertar Yo soy lo que tú sueñas Soy lo que quieras, un jardín en primavera El color que más prefieras Soy la luz que te calienta un rayito de sol Soy agua que refresca No voy, no vengo, te espero hasta que quiera y si supiera Todo lo que soy por ti Respiro por tu espalda, quien despierta bien tus ganas Quien te sabe querer así Y lo que quieras, soy pasión de noche entera Soy el fuego que te quema Quien susurra por tu oreja, siente mi calor Que soy candela Habla bonito Que soy candela Lo que quieras Lo que quieras Pide, pide, pide mamá Que traigo candela 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 Que quema Como quiera Solo tú y yo, mi vida Y nadie más Que quiera Flor de mi jardín En primavera No repito Pide, pide mamá Que traigo candela Pa' que mueva tu cintura, pa' que prenda tu cadera Ya, expreso un remojilazo Es que mi tierra no confunda No hay caribe Más bareo Lo que soy Ya, suena el cielo Barato de la tierra Con Johan en el piano En el timbal pa' que está Ya, suena el mensaje La etiqueta que revienta Retúrpa el mes en bajo Que Jeffrey la pega Donde quieras Como quieras Donde quieras Como tú prefieras Donde quieras Como quieras Oye, te doy mi lujo Mi cuenta y la chequera Lo que quieras Como quieras Lo que bonito tiene La negrita los ojitos Lo que quieras Como quieras Tiene el medio loco negra Con ese cuerpito lindo Te quema Y aquí vengo yo Y aquí voy llegando Con la candela Candela, 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 candela Que quema Dile lo que quieras Y vengo yo Óyeme linda mujer Con la candela Quiero sentir el rosa de tu cuerpo Dile lo que quieras Y vengo yo 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 Y si preguntan por qué la pista se llena Es que venimos en candela Y vengo yo Escucha, 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 escucha como suena Y vengo yo 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 Con la candela